Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy me voy a poner bastante serio. Hace mucho que no hablamos de la situación de Magic Arena, del juego en sí. Aparte de todo lo que rodea al propio juego, que es el juego de cartas físico y presencial, que solemos también echarle algún ojillo de vez en cuando aquí en el canal. Pero como digo, es un día para ponernos serios y hablar de los problemas que tiene Magic Arena y por qué creo, creo o no, y cree toda la comunidad, que el juego en sí, la aplicación, el programa, es un auténtico desastre en muchos sentidos. Es por ello que me he hecho un pequeño listado, utilizando mi queridísimo y utilizadísimo blog de notas, en el cual vamos a ir tocando cada uno de los puntos en los cuales el juego, la aplicación, falla rotundamente. Ya ha cumplido cuatro años Magic Arena desde que fue lanzado. Primero la versión alfa, luego la versión beta, luego ya salió la versión definitiva, con la cual llevamos ya más de tres años, y muchos de los problemas que tenía inicialmente y cosas que le faltaban al juego no los han cubierto. Así que espero que este vídeo sea una especie de reclamo para Wizards of the Coast, para que ponga toda su maquinaria a funcionar y a trabajar para hacer que Magic Arena sea la aplicación que todos deseamos, y no solamente por el bien de los usuarios que somos nosotros, de los jugadores de Magic, sino por ellos mismos, porque evidentemente, como sigan por este camino, la empresa, o sea, Magic puede tener los días contados si lo siguen haciendo mal. También espero que debajo del vídeo, en la caja de comentarios, pongáis vuestras opiniones y expreséis vuestros comentarios al respecto de todo lo que voy a comentar. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si añadís más cosas, que seguro que sí. Pero he decidido, bueno, pues unas poquitas cositas suficientes que vamos a comentar. ¡Pum! Ahí tenemos el blog de notas. Primero, tema del juego en sí, no funciones que le faltan, que es bastante evidente que le faltan. Le faltan para empezar los clanes, o sea, decir clanes o grupos de juego o algo por el estilo, que puedas agrupar a la gente en un sitio, que tengas medios de comunicación directos con ellos, tablón de anuncios con ellos, que puedas, digamos, tener un clan, un grupo de amigos pijo, con el cual montar eventos, partidas, torneos, un punto de encuentro. Todo esto lo han dejado por fuera, o sea, decir que la gente haga sus propias páginas web de forma externa y se organice por ahí. Y es cierto que, bueno, eso también lo podemos hacer perfectamente y se puede hacer así en cualquier otro juego también, pero todos los juegos incluyen alguna funcionalidad de este estilo de hacer piña, de hacer grupo para que la gente esté más unida a la comunidad y también a Magic Arena en este caso. Y justo de lo que estaba hablando, no hay... O sea, ¿de qué va Magic? De jugar a las cartas. ¿Cuál es una de las cosas más típicas de Magic? Los torneos. No hay ni una sola funcionalidad dentro de Magic Arena que nos permita organizar un torneo. Nuevamente, tenemos que acudir a páginas web externas para organizar torneos. Y eso, lógicamente, pues es terrible. La mayoría de juegos de este estilo, juegos que son PvP, digamos, jugador contra jugador, tienen clanes, tienen sistemas para organizar torneos, torneos privados, torneos abiertos, lo que sea, ¿no? Aquí no existe ningún tipo de funcionalidad, ni de clanes, ni de grupos de amigos, ni comunicación interna en el juego prácticamente, salvo, bueno, ahora comentaremos sobre ese tema, ni por supuesto la forma de organizar torneos, drafts con amigos, lo que tú quieras organizar. No puedes hacer nada dentro del juego. Por supuesto, modo espectador. Del modo espectador hablaremos más adelante también cuando hablemos del modo Magic competitivo. Pero es evidente que un modo espectador es crucial en cualquier juego que quiera ser competitivo, que es un juego, además, un juego en el cual tienes que mejorar como jugador. O sea, es decir, te encantaría poder revisionar partidas, verlas desde el punto de vista del rival, porque nunca vas a ver su mano, pero si una vez que acaba la partida puedes ver lo que él tenía en mano, vas a cambiar tus decisiones. O incluso ver lo que ibas a robar o que no ibas a robar. Quiero decir, un modo espectador que te permita revisionar tus partidas. Que haya un log, por ejemplo, o sea, es decir, un registro de acciones guardado y que simplemente el juego reproduzca ese registro, ¿vale? Ya decís, podría decir, no, puedo grabar las partidas y luego verlas. Sí, pero ¿y si pudiese ver cualquier partida de cualquier jugador? Porque hay un log, un registro de todas las partidas con lo que ha ocurrido en ellas. Podrías ver miles de partidas, podrías ni siquiera jugar y estar todo el día viendo Magic, viendo jugar a otros, a grandes jugadores, por ejemplo, y aprender de ellos. Creo que el tema del modo espectador y revisionar esas partidas es crucial. Sería algo fantástico y maravilloso en este juego. Y no lo tenemos. De hecho, también es una cosa que a mí, por ejemplo, me dificulta mucho organizar torneos. Es que no puedo ver las partidas de otros jugadores para retransmitirlas, por ejemplo, porque no hay ningún modo espectador. Eso estaría genial, ¿no? Y luego hablaremos del modo espectador cuando hablemos del Magic competitivo, Magic profesional que pretenden que ser y que no son. Bien, continúo. Tema de amigos, desafíos, comunicación. Es cierto que tenemos una lista de amigos en Magic Arena que, por cierto, está limitada a solo 200 personas, que es poquísimo. Pero funciona fatal. Funciona fatal cuando intentas desafiar a alguien. Error, bug, tienes que reiniciar Magic Arena, no llegan las solicitudes. Funciona fatal. Y la lista de amigos, como digo, es pobre. Es una lista de amigos sin más. Con un chat, una comunicación paupérrima también, muy limitada. O sea, en cuanto el jugador se desconecta, ese chat se pierde. Eso, ¿por qué no queda un registro, un log, aunque sea en tu propio PC o en el dispositivo móvil, si jugáis en el dispositivo móvil, que quede el registro del chat para que cuando yo abra otra vez la conversación con un amigo o con cualquier persona que tengo en mi lista de amigos pueda ver lo que hablamos ayer o antes de ayer o hace tres semanas, ¿no? Todo eso se borra. Por supuesto, otra cosa que necesita Magic Arena mejorar y cambiar es la interfaz. La interfaz es horrible. Es súper, súper cutre. Es la misma interfaz que tenía cuando el juego fue lanzado hace cuatro años. Me parece increíble que no hayan cambiado en nada. La interfaz es, obviamente, una interfaz diseñada para teléfonos móviles, para dispositivos móviles. Aunque el juego en dispositivo móvil tardó casi dos años en salir, en PC nos lo tuvimos que tragar así durante mucho tiempo. Hace poco revisitaron la página de juego, ¿no? Vamos a verlo. Si le das aquí al botón de jugar, se despliega esto que estáis viendo aquí a la derecha, ¿vale? Y antes era, yo creo que incluso mejor que esto. Es que yo creo que han cambiado la hoja de juego esta que se despliega y diría que es peor que antes incluso. O sea, lo que tienen que hacer es un rework a toda la interfaz. A ver qué juego de hoy en día en cuatro años no cambia su interfaz principal, su lobby, ¿no? Su página de bienvenida, de comienzo, ¿no? Aquí las noticias, lo que más ocupa de todo es esto, que no hay nada. O sea, es decir, no hay información real. Aquí tienes que clicar y te lleva a una página web externa porque esta aplicación está hecha muy por encima. No tiene nada interno. Ni chat, ni conversaciones, ni clanes, ni anuncios, ni siquiera un cartel de anuncios que te salga aquí con las novedades del juego o lo que sea. Tienes que clicar aquí y te lleva a una página web externa. O sea, al final, muy, muy poco he trabajado el tema. Y bueno, luego el tema de compartir mazos. Hace ya... Hay muchas cosas en el tintero que han dejado durante años, que dijeron que estaban en desarrollo hace dos o tres años y que nunca han llegado a implementar. Una de ellas es el tema de compartir mazos. Dijeron que iban a poner una funcionalidad que nos iba a permitir prestar nuestras cartas, nuestros mazos, a amigos y que iban a poder jugar con ellos. Obviamente eso será con algún tipo de limitación, será solamente para jugar partidas amistosas entre nosotros, pero el caso es que eso permitía, podría haber permitido, mejor dicho, a los jugadores, probar un mazo antes de gastárselos como tienes en él. Poder hacer, por ejemplo, yo hago un día a la semana en directo jugando con drugos, jugando con vosotros. Pues que, aunque no tengáis las cartas, podéis jugar el mazo que queréis porque os lo presto yo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, pues esa funcionalidad que dijeron que estaban desarrollando hace más de dos años ya la anunciaron. Ahí se quedó. Nunca la terminaron, nunca la han llegado a lanzar y nada de eso. Y no solamente lo de compartir mazos con mis amigos para que puedan jugar, sino compartir mazos. Es decir, que haya aquí un botón, por ejemplo, que clicas y te lleva a mazos. Y puedes ver los mazos que ha estado jugando la gente en las últimas horas, en los últimos días y que puedas entrar verlos, esos mazos. Bueno, y ya, por supuesto, lo que estaba diciendo en modo espectador, que pudieses reproducir las partidas que han jugado con esos mazos, etcétera, etcétera. Compartir mazos, es decir, copiar, importar, exportar mazos y tal, se puede hacer desde páginas web externas. Hay muchas páginas web que recopilan mazos y podéis acudir a ellas para importar o exportar vuestros mazos, guardarlos allí, guardar vuestros mazos, importar los mazos de otros jugadores, pero todo externo. O sea, es que Magic Arena no tiene nada propio. Todo lo ha dejado a expensas de lo que hagan los demás, ¿no? Y si los demás no lo hacen, pues no va a estar, ¿no? Menos mal que hay gente que se ha molestado en hacer torneos, en crear comunidades, modo espectador. Bueno, si queréis llamar modo espectador a ver vídeos de creadores de contenido en YouTube o en Twitch, pues también modo espectador, pero todo externo, todo externo, todo muy mal, muy mal en ese sentido. Vale, vamos a hablar del Magic Competitivo. No quiero que el vídeo se haga eternísimo, quiero hablar simplemente de estos puntos. Tema de Magic Competitivo. Yo creo que este es de los mayores desastres, de lo más vergonzoso que ha hecho la empresa en los últimos cuatro años. O sea, es decir, antes de Magic Arena, los torneos profesionales se llamaban Pro Tour y se llamaron Pro Tour durante 20 años. Durante más de 20 años tuvimos el circuito Pro Tour. Y el circuito Pro Tour era el torneo profesional de Magic y era una referencia y tenía mucho impacto a nivel social, a nivel redes sociales y espectadores en YouTube, en Twitch, etcétera, etcétera. Cuando salió Magic Arena, lo empezaron a celebrar en Magic Arena, a través de la plataforma Magic Arena, y lo llamaron Mythic Championship. Cambiaron todo el sistema competitivo, cambiaron el funcionamiento, los premios, anunciaron 10 millones de dólares en premios, en torneos, tal. Todo eso ocurrió el primer año. Fue un desastre todo lo que hicieron. No tuvo ningún tipo de impacto. Y iba a menos. Todo lo que hacían iba cada vez a menos. Todas las decisiones que tomaron fueron erróneas. Bueno, repasad los archivos. Mirad lo que ocurrió hace tres, cuatro años, que fue el comienzo de Magic Arena a nivel competitivo, los Mythic Championship, y al poco tiempo tuvieron que cambiarles el nombre y empezaron a llamarlos Set... Bueno, Set Championship es una forma resumida. Championship con el nombre de cada uno de los sets que iban lanzando. Pues Ikori... Bueno, Ikori a lo mejor me estoy columpiando. A lo mejor Ikori no tuvo todavía. Fue antes, fue después. Yo qué sé. Caldein Championship... Ya sabéis, pues eso, los nombres de las colecciones. Forgotten Real Championship, bueno, como lo llamasen, ¿vale? El caso es que eso también ya... Renovaron el circuito competitivo, cambiaron la estructura de premios, de torneos, redujeron muchísimo los premios, pero muchísimo. O sea, es decir, todo lo que invirtieron aquí, que lo tiraron a la basura el dinero, a los pocos años, a los dos años, lo cambiaron completamente, bajaron muchísimo los premios, muchísimo la participación, llegó la pandemia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora otra vez, le han vuelto a cambiar el nombre al sistema competitivo, han vuelto a cambiar todo el sistema competitivo de nuevo, de hecho, hace un par de meses lo estuvimos hablando, hice aquí un par de vídeos hablando sobre todo ello, y ahora volvemos a la denominación antigua de Pro Tour, con un cambio de estructura completa. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que es un desastre. Tú no puedes cambiar el sistema competitivo profesional, del cual dependen miles de jugadores profesionales, y otros millones de jugadores adicionales que quieren entrar en ese circuito profesional, no puedes cambiarlo cada dos años íntegramente, de arriba abajo, darle un vuelco a todo, cambiar todos los nombres, denominaciones, sistemas, formas de clasificarse, etcétera, etcétera. Es un desastre absoluto, de cabo a rabo. Esta vez, a ver, la verdad es que esta vez, el último circuito que han anunciado, parece bueno, pero ¿qué más da si parece? La verdad es que parece bastante bueno, y lo decía yo en mis vídeos de hace un par de meses, pero ¿qué más da si parece bueno o no parece bueno? Si dentro de un año me lo van a volver a cambiar todo porque ha sido otra vez un desastre, bla, 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 lo de siempre. Mythic Championship, el circuito profesional que hubo de Mythic Championship y de Set Championship no pintaba demasiado bien, nunca fue demasiado llamativo. Este Pro Tour parece, este nuevo circuito Pro Tour vuelta a los orígenes con el nombre, tiene buena pinta, ya lo comenté hace dos meses, pero a ver qué pasa con esto. Siguiente fracaso competitivo, la MPL, la Magic Pro League, la Liga de Jugadores Profesionales de Magic, dos temporadas clausurada. Un desastre, un desastre en cuanto a cobertura de los eventos, muy poca interés por parte de la comunidad porque eran aburridos, poco interesantes, con una cantidad de jugadores, no sé, no diría cantidad, diría con una serie de jugadores seleccionados prácticamente a dedo o por méritos antiguos, ningún mérito reciente, digamos. Es decir, no dejaba contento a nadie la MPL, la comunidad no mostró interés, la cobertura de los eventos fue muy pobre y poco interesante, no sé, hicieron una MPL, una Liga de Jugadores Magic Profesional, que no acabó de cuajar, no acabó de funcionar, no conectó con la comunidad en ningún momento, al igual que nunca han conectado ni los Mythic Championship, ni los Set Championship, cada vez menos y menos espectadores, cada vez menos y menos interés por parte de la comunidad, en unos formatos estándar que cada vez son más aburridos, los de los últimos dos o tres años han sido terribles, pero ya hablaremos del tema de las colecciones y los formatos, que han ido eligiendo para estos torneos, que también han influido, pero lo de la MPL ha sido terrible, o sea, eligieron una serie de jugadores, les dieron un dinero para que participas en esta MPL y al cabo de dos años, debido al nefasto resultado que han obtenido con la MPL, han tenido que clausularla y han cerrado, cerrado y digamos despedido, estoy haciendo muchas las comillas, no sé por qué, pero es despedido, o sea, han despedido a todos los jugadores que habían metido en esa MPL porque tenían un contrato con la empresa, lo han rescindido y los han dejado, digamos, en la calle, y que se olviden los jugadores profesionales a día de hoy de vivir de Magic, o sea, a día de hoy no se puede vivir de Magic, se acabó el tema de los jugadores profesionales de Magic, nunca fue súper espectacular, pero ahora ya, digamos, que es inexistente e imposible vivir de este nuevo sistema y del nuevo sistema Pro Tour, no parece que vaya a haber gente que viva de ello, ¿no? Y luego, por último, quizás una de las razones por las cuales estos torneos fracasaron todos ellos, tanto la MPL, como el Mythic Championship, como el SE Championship, como los Pro Tours, fue que Magic Arena no tenía modo espectador y la cosa era tan cutre, tan nefasta, tan vergonzosa, como que los jugadores desde sus casas, con una webcam desde su casa, retransmitían las partidas a través de Discord, ¿vale? Con una señal privada, a través de Discord, el vídeo de su escritorio, de su PC, lo transmitían a Wizards y Wizards hacía luego el montaje con las pantallas de los dos jugadores y te hacía el montaje con eso. Lamentable, o sea, realmente lamentable y eso quizás es una de las mayores razones, bueno, una de las principales razones del fracaso del sistema competitivo de Magic, aparte del propio sistema, sí que nunca ha estado bien estructurado, todas las decisiones parecían malas desde el principio y al final efectivamente resultaron malas y por eso han tenido que ir cambiando nombres cambiando sistemas porque no funcionan. El modo espectador, desde luego, no ha ayudado en nada porque no permitía hacer una retransmisión con una calidad de vídeo correcta, es que se veían en 480p como si estuviésemos en los 90. La retransmisión se veía con una calidad nefasta, malísima, terrible, ínfima. Ya digo, 480p, lo que te permite retransmitir a Discord, de Discord, capturar otra vez la imagen para retransmitirla a través de Twitch o YouTube o como lo hagan, etcétera, etcétera. O sea, un desastre y quizás una de las partes importantes fuese el modo espectador. Además, es que es terrible, no usaban un servidor privado para los torneos, para un Mythic Championship, o el ProTour, o lo que sea, o la MPL. Usaban el servidor público de Magic Arena, con lo cual estabas expuesto a posibles caídas del servidor, posibles cortes de conexión, ha habido una cantidad de problemas con, ah, pues el jugador se ha desconectado, pues hay que repetir la partida cuando ya estaba a punto de ganar el otro jugador. Eso ha ocurrido montones de veces porque están utilizando servidores públicos que además, al no tener un registro, al no tener un log de la partida, no se podía, digamos, reiniciar la partida en el momento en el que se cortó o cosas de ese estilo, sino que siempre había que reiniciar la partida desde cero. Y ha ocurrido eso, jugador a punto de ganar su partida y su ronda, tener que reiniciar la partida después de estar a punto de ganar por una desconexión, una caída, un problema de servidor, lo que sea, ¿no? Terrible. Vale, vamos a continuar con más desastres de Magic Arena porque es que parece interminable, ¿no? El tema de las colecciones, formatos, monetización. En Magic históricamente se han lanzado cuatro colecciones al año y siempre sinceramente has sentido un poco agobiado con cuatro colecciones al año porque al final la inversión de dinero que hay que hacer en Magic, y hablo de Magic físico, de Magic presencial, es bastante grande y es bastante continua y cada vez que sale una colección nueva tienes que conseguir las cartas, que es una nueva colección, lo cual es una inversión de dinero, pero cada año en septiembre el formato estándar rota y pierde sus cuatro colecciones más antiguas. Normalmente las cuatro que hay más antiguas salen del formato y entonces todas las cartas en las que tú invertiste el dinero digamos como que pierdes la mayoría de ese dinero o la mayoría de la inversión y tienes que volver a invertir para seguir jugando al menos estándar. En otros formatos pues eso no pasa. Es cierto que tenemos histórico en Magic Arena que es ese formato en el que caen todas las cartas de estándar pero histórico no es igual de popular que estándar. Bueno, pues el problema no solamente es ese, el problema no solamente es que mantener el ritmo de cuatro colecciones al año a veces es complicado sino que en Magic Arena nos han estado sacando diez colecciones al año, ocho, no sé, un montón porque a las cuatro colecciones típicas de estándar le tienes que sumar que algunos años están sacando colección extra como el año pasado por ejemplo que sacaron doble Innistrad en septiembre y en noviembre. En noviembre nunca hay colección pues también sacaron una colección en noviembre. A eso hay que sumar. Si quieres jugar, a ver, si quieres estar en Magic activo jugando varios formatos, jugando varios mazos, es inviable. Es inviable gratis, quiero decir, hay que meter una cantidad enorme de dinero y siempre sientes como que el dinero lo estás tirando a la basura porque enseguida hay prohibiciones, rotaciones, salen nuevas cartas que dejan obsoletas a las anteriores, es un no parar, ¿no? Bueno, pues el formato histórico nos trajo las antologías históricas a lo cual el año pasado en verano sin avisar de un día para otro, literalmente de un día para otro lanzaron Jump Star de histórico con ochocientas cartas dices es que no me da, no me da, no me da para poder mantener el ritmo de gasto para tener las cartas. Siempre habrá gente que diga pues yo juego gratis y tengo mis mazos, sí, tienes tus tres mazos desfasados, no actualizados con los cuales tus posibilidades de ganar se producen muchísimo porque al fin y al cabo Magic no es pay to win pero hay que pagar si quieres ganar, ¿vale? Tú no ganas porque pagues pero si quieres ganar, si quieres tener la posibilidad de ganar tienes que pagar, tienes que tener todos los mazos o al menos una amplia variedad de mazos y muchas cartas para poder ir cambiándolas para poder ir adaptándote al formato. Pero es que la cosa se agravó enormemente con el formato Alquimia. Alquimia, sinceramente, yo al principio me lo comí. Dije, alquimia es el formato del futuro. Introducen cartas digitales nuevas, es estándar con unas poquitas cartas nuevas. Metemos Magic, digamos, en el siglo XXI por fin, con cartas exclusivamente digitales pero desde luego la comunidad le dio la espalda completamente al formato Alquimia desde el primer momento. Primero por eso, porque Magic nunca ha sido digital y a mí al principio me convencieron, a mí me gustó y debo reconocer que ahí me equivoqué. Pensé, perfecto, cartas digitales le da un nuevo estilo a Magic y parece que va a ser un mejor Magic, un Magic evolucionado con la temática digital. Pero la comunidad nunca lo aceptó, la comunidad quiere el Magic de toda la vida, el Magic normal y corriente sin efectos raros aleatorios de sacar cartas random del mazo de tipo criatura o cosas así. No estamos acostumbrados, no es lo que la gente quiere y es que sobre todo no es lo que la gente quería y eso he hecho mucho para atrás al público general de Magic. Pero además el problema fue la monetización, era otro conjunto más de colecciones, con cada una de las cuatro colecciones del año van a sacar otras cuatro colecciones adicionales de alquimia. O sea, ya no son cuatro procesos al año, son ocho. Diréis, ah no, pero es que las de alquimia son pequeñitas, son de 30 cartas, nada más. No, no son de 30 cartas. Sí que es cierto que son 30 cartas, pero como de esas 30, 20 o no sé cuántas, 20 o más, son raras y míticas, equivalen prácticamente a media o casi una colección completa. De hecho, con Innistrad no fueron 30, fueron 60 cartas de las cuales 50 eran raras y míticas. Así que era equivalente prácticamente a una colección completa extra, adicional. O sea, sacaron el año pasado en septiembre colección, en noviembre colección y en diciembre alquimia con 60 cartas. Diciembre o enero, pero vamos, muy seguido otras 60 cartas de las cuales 50 eran raras o míticas para poder jugar este formato alquimia. El ritmo es imposible, a la gente no le gustó el tema digital y encima sacas y sacas colecciones y colecciones y colecciones. Y lo peor de todo, bueno, no sé si es lo peor o es lo mejor, no lo sé, ya no sé qué decir. Se dieron cuenta del desastre, nadie, nadie, absolutamente nadie está jugando alquimia, terrible. De hecho, hay por ahí un post en Reddit que habla de los formatos más jugados de Magic con datos extraídos de trackers que hay de Magic Arena que llevan un conteo de la cantidad de partidas que se juegan y alquimia creo que no representaba ni el 5% de las partidas de Magic Arena. O sea, un desastre. El formato del futuro no lo juega prácticamente nadie. Entonces, a los 3 meses de sacar alquimia ante el inminente desastre dicen, pues ahora vamos a sacar otro formato. ¿Otro? O sea, te sacas de la manga en diciembre sin avisar y otra cosa igual, sin avisar y sin nada. En diciembre se inventan alquimia, a los 3 meses no funciona alquimia y sacan... No, ¿Cómo va a ser Explorador? Igual que Histórico pero quitando esas cartas digitales que os hemos forzado a comprar para Histórico y Alquimia porque por cierto las cartas digitales de Alquimia son legales también en Histórico de modo que Histórico y Alquimia son formatos digitales exclusivamente de Magic Arena. Bueno, pues Explorador es exactamente o casi exactamente lo mismo que Histórico pero quitando las cartas exclusivamente digitales y las cartas específicas que se han lanzado para Histórico en esas antologías históricas que decíamos. Total, que al final es más cartas, más colecciones, más expansiones, más formatos, más diluir todo y más cada fallo que cometemos inmediatamente sacamos otra cosa más para seguir intentando sacar el dinero a la gente básicamente sin ningún tipo de escrúpulo ni cuidado ni precaución ni miedo a nada, ¿no? Y diréis, bueno, ¿qué más da? La empresa lo que hace es intentar sacar cada vez más dinero. No sé muy bien cómo van a sacar cada vez más dinero si cada vez juega menos gente a esto. O sea, lo que están haciendo es matar el negocio. A veces las empresas toman decisiones que son muy buenas y llevan a las empresas al éxito y ganan mucho dinero. Pero a veces las empresas, su equipo directivo o quien tome este tipo de decisiones dentro de la empresa toma decisiones que no son buenas y se equivocan y empresas que cierran, empresas que desaparecen. Hace no mucho Blackberry o Nokia eran las dominantes del mercado de los teléfonos móviles. A día de hoy ni siquiera existen y eran las número uno pero con diferencia. Hoy en día no existen ya esas marcas así de claros. Es decir, tomaron ciertas decisiones en su momento que les llevaron a la ruina. Decisiones que primero las llevaron a la gloria años más tarde las llevaron a la ruina y desaparecieron. No sé si Blackberry a lo mejor sigue existiendo o Nokia sigue existiendo pero ya me entendéis. A lo mejor no representan si es que existen ni el 0,1% de la cuota de mercado cuando antes eran el 80% del mercado. Bueno, pues la empresa Wizards of the Coast la verdad es que está constantemente en Twitter en todas partes en redes sociales diciendo que la empresa va mejor que nunca que ganan más dinero nunca que venden más que nunca que tienen más jugadores que nunca, etcétera, etcétera. Pero en la realidad vamos a ver el impacto en YouTube, Twitch y Google Google Trends en búsquedas en Google porque los datos numéricos no mienten. O sea, las empresas pueden mentir pueden decir que bien va todo cuando puede ser mentira no lo sabemos, ¿no? A lo mejor decir que todo va muy bien es una estrategia que creen ellos que les va a funcionar para recuperar el ritmo o ganar más dinero o lo que sea porque efectivamente lo que digo el objetivo final de una empresa es ganar dinero pero que se toman decisiones que a veces funcionan y que a veces no eso no es una ciencia exacta, ¿no? Bueno, entonces vamos a echar aquí un ojillo a lo que tenemos por aquí. Vale, esto de aquí es la tendencia de... Bueno, antes de pasar eso vamos a empezar con Google Trends. ¿Qué es Google Trends? Google Trends se marca las tendencias de Google de búsquedas de Google, ¿vale? ¿Y qué es Google? Es el principal buscador del mundo es la página web más vista del mundo es decir todo lo que la gente tiene interés por ello busca en Google básicamente y si la gente no lo busca en Google es porque a la gente no le interesa eso es así de sencillo es algo innegable o sea, es decir si algo tiene mucho interés la gente lo quiere comprar porque si tú vas a comprar algo lo primero que haces es ir a Google y buscar cómo comprar Magic, ¿vale? o dónde jugar Magic o lo que sea de Magic vas a ir a Google, ¿vale? Esto es así o sea, no existe ningún mercado que la gente busque muy poco y luego gané mucho dinero, ¿no? Si algo genera mucho dinero si algo genera mucho dinero la gente lo busca o sea, es sencillo poned NFT en Google Trends y da Google Trends poned NFT y veréis el pico de los NFTs y luego veréis el derrumbe de los NFTs lógicamente porque se han dado cuenta de que al final no dan la rentabilidad que buscaba que creían, ¿no? o lo que sea la gente bueno, vamos al tema este es el lanzamiento del juego, ¿vale? el lanzamiento del juego que a ver si consigo pillar la ficha bueno, la ficha exacta bueno, más o menos aquí octubre, no, más o menos octubre, septiembre octubre de 2018 el lanzamiento del juego las búsquedas se disparan estos picos primeros iniciales deben de ser del anuncio del lanzamiento del juego veis los picos de búsqueda de la gente y eso, ¿no? y a partir de este pico lógicamente cuando algo se lanza alcanza su pico máximo y luego baja, ¿vale? hay ningún problema pero fijaos la tendencia la tendencia de estos últimos cuatro años desde el lanzamiento del juego, ¿vale? desde el anuncio inicial que han pasado casi casi cinco años ya como podéis ver yo creo que este fue el anuncio inicial el primer pico, ¿no? y esto debe ser el anuncio de el mes que viene lo sacamos y esto debe ser el anuncio de lo sacamos ya este día, ¿no? bueno, pues la tendencia evidentemente es a la baja constante siempre siempre he ido hacia la baja, ¿no? una tendencia claramente me estoy un poquito apando pero ya veis que los picos además estos puntos álgidos que habéis los picos altos son esos torneos Mythic Championship Pro Tour bueno, Set Championship Pro Tour etcétera, etcétera fijaos el último Mythic Championship este piquito de aquí es el último Mythic Championship cada año cada año el interés ha ido cayendo y los piquitos de punta de máximo de cuando hay un torneo importante cada vez son más y más pequeños, ¿no? o sea, cada vez interesan menos el modo competitivo de Magic cada vez interesa menos Magic Arena se busca menos y es algo innegable e iniludible bueno, por cierto se puede ver también Google Trends de YouTube si le dais en lugar de a búsqueda web clicáis en YouTube se puede ver, ¿vale? de hecho lo vamos a ver a continuación búsqueda en YouTube muy similar al fin y al cabo YouTube cuando a alguien le interesa algo y quiere informarse sobre ese algo primero buscas en Google y muchas veces Google incluso te sugiere vídeos de YouTube y tú buscas también en YouTube la tendencia como podéis ver pues también es claramente a la baja por cierto estoy buscando en todo el mundo podéis filtrar por países si queréis investigar un poquito esto es bastante interesante sería interesante quizás comparar con Yu-Gi-Oh vale aquí lo que pasa es que estamos comparando Magic Arena Magic Arena con Yu-Gi-Oh el juego de cartas podríamos compararlo con Duel Links o con Yu-Gi-Oh el juego de cartas si lo comparamos con Yu-Gi-Oh vale esto es Yu-Gi-Oh el juego de cartas pero se refiere al juego de cartas físico y este punto de aquí es el lanzamiento de Yu-Gi-Oh digital de la nueva versión digital de Yu-Gi-Oh porque Yu-Gi-Oh ya tenía el Duel Links que lo acabamos de ver aquí hace un momento a ver Yu-Gi-Oh Duel Links cómo está el juego que digamos era un poco esto no me lo esperaba la verdad o sea me esperaba que Magic Arena estuviese incluso por encima de Yu-Gi-Oh Duel Links Yu-Gi-Oh Duel Links Yu-Gi-Oh es el juego de cartas digamos competencia de Magic aunque quizás estaba yo equivocado quien piense que Magic es que estos se dicen Magic Wizards of the Coast lo dice Magic es el juego de cartas más grande del mundo yo lo he oído mil veces estos jugadores de Magic dicen es que Magic es el mejor juego de Magic el mejor juego de cartas de la historia que puede ser pero es el mayor juego de cartas del mundo puede que no puede que no y Yu-Gi-Oh como juego de cartas se puede buscar es lo que hemos buscado primero que también está altísimo en comparación con Magic Arena pero es que esta es la versión digital y el nuevo Yu-Gi-Oh como se llama Master Duel el Yu-Gi-Oh Master Duel o Duel Master Duel Links no me acuerdo bueno la nueva versión bueno la cuestión que veis que Yu-Gi-Oh esta es la versión vieja de Yu-Gi-Oh el Duel Links la nueva que han sacado la hemos visto antes en la comparativa el pico altísimo que alcanzó la nueva versión digital de Yu-Gi-Oh o sea que si pensabais que Magic es el juego de cartas más jugado del mundo o más buscado o más no ni por asomo Yu-Gi-Oh ha sido siempre muy muy superior de hecho fijaos el pico cuando sale Magic Arena el pico que recibe también Yu-Gi-Oh la cantidad de gente que se interesó por Yu-Gi-Oh en el momento por Yu-Gi-Oh digital en el momento que se lanzó Magic Arena Magic Arena ayudó más a Yu-Gi-Oh que a Magic Arena realmente increíble esto vale ahora vamos a hablar de Twitch a ver Twitch no es una es que Google es innegable si se busca en Google es que es importante si no se busca en Google es que no lo es vamos a hablar de Twitch creo que Twitch como videojuego como videojuego que es Magic Arena es un buen referente si ahí la gente está queriendo ver partidas de Magic o está retransmitiendo partidas de Magic va a tener una cierta presencia relevante en Twitch bueno vamos a ver qué es lo que ocurrió en Twitch en Twitch esto es la tendencia del último año en Twitch a lo largo del último año Magic ha perdido un 20% de espectadores ha perdido un 26% de emisiones de horas emitidas ha perdido un 20% de espectadores medios que lo cual cuadra con perder un 20% de horas emitidas o sea perdón vistas ha perdido un 27% prácticamente de canales emitiéndolo claro el ratio el porcentaje de personas viendo canal ha subido un 9% porque claro hay muchos menos canales que la caída de espectadores el máximo de espectadores no es una cosa relevante ¿vale? porque estos picos álgidos pueden ser por alojamientos no sé si lo sabéis que Twitch cuenta si estás en portada te cuenta ¿vale? si tu página de Twitch o tu canal de Twitch está alojado en otras páginas web también cuenta ¿vale? así que este pico es bastante ficticio de hecho no cuadra con nada de lo que hemos estado viendo antes ¿verdad? y luego por último bueno sí esto es lo mismo ¿no? broadcasters me imagino que se refieren a canales que lo emiten un 14% menos es decir en general el interés de la comunidad a nivel global esto es en todos los idiomas a nivel global de Magic ha caído un 20% este año el interés tanto en YouTube como en Google o sea búsquedas de Google tal cual como en Twitch y ya si miramos Twitch en español que lo tengo aquí buscado también la caída es incluso más fuerte más de un 30% de caída de horas vistas de Magic en Twitch todo negativo todo rojo además aquí 18% menos de horas emitidas diréis joder solamente se emiten 18 horas menos un 18% menos perdón pero ha caído un 30% cierto en horas vistas porque esto fundamentalmente es porque yo dejé de emitir en Twitch y al ser el canal más grande de Magic tanto en YouTube como en Twitch lógicamente también se tiene que notar aquí en Twitch la caída menos canales menos espectadores el pico máximo de espectadores también ha caído esto seguramente sea algún streamer genérico no digo Ibai pero un jugador tipo algún streamer tipo Ibai o Wismichu o uno de estos que a lo mejor un día jugó a Magic y tenía 6.000 espectadores y la cantidad de emisores de broadcasters de gente que lo emite pues también ha caído totalmente para que lo veáis así en conjunto así que bueno recapitulando este es el desastre de Magic Arena esto es lo que han conseguido en los últimos 4 años desde el lanzamiento del juego bueno casi 4 años o 4 años ya desde el lanzamiento del juego más de 4 años oficial casi ya 5 desde que se anunció el lanzamiento de Magic Arena han pasado casi casi ya 5 años y yo creo que es un desastre absoluto en todos los sentidos o sea recapitulamos para terminar el vídeo todas las funciones que faltan y que nunca han llegado a implementar ni a mostrar interés por ellas hace ya 2 años que dije no, no, el juego está terminado y no han añadido nada al juego nuevo o prácticamente nada han hecho un par de cambios estéticos mínimos y ya está como cambiarme los logos estos han tardado 4 años o 5 casi en cambiar los iconos que tenemos aquí para poner otros que son igual de genéricos y de poco llamativos se ha encargado el sistema competitivo de Magic básicamente el tema de no tener modo espectador ha ayudado bastante a ello pero también las estructuras de los formatos competitivos de los formatos profesionales de Magic nunca han llegado a funcionar ni a cuajar sobre todo el modo espectador otra cosa más tema de las colecciones formatos monetización del juego han hecho un sistema de monetización abusivo para la comunidad la gente se está quejando del diablo inmortal que si es muy pay to win que si saca el dinero a la gente pero es 100% free to play tienes todo el contenido gratis aquí no aquí si quieres el contenido hay que pagar por él vale luego diablo inmortal es otra hay que darle de comer aparte como se suele decir pero el sistema aquí en Magic ha sido sacamos montones de colecciones sacamos formatos y si funcionan bien y si no funcionan pues sacamos otro y ya está y eso es lo que han ido haciendo han ido dando tumbos dando palos de ciegos sin saber lo que estaban haciendo que algo no funciona pues bueno como pagan los consumidores pues sacamos otro pero si además son tontos pagan siempre además es un poco la mentalidad que tienen con Magic da igual sacad lo que sea si la gente lo va a comprar eso lo hacen con el producto físico sacad, sacad producto si la gente lo compra da igual lo que sea aunque sea un dibujo malo aunque sea un producto malo aunque sea sacar lo mismo otra vez te lo van a comprar porque la gente es así lo necesitan entonces juegan con eso juegan con el tema adictivo que tiene Magic ¿no? y por último la realidad en contra de lo que digan la realidad no es lo que dicen la empresa dice que van a maravillosa que ganan más dinero que nunca que venden más que nunca que cada vez tiene más impacto y más repercusión Magic cuando es 100% mentira o sea es decir es 100% mentira mires donde mires mires las estadísticas que busques los números no mienten se busca cada vez menos en Google se busca cada vez menos en YouTube se ve cada vez menos en Twitch es decir en los grandes referentes a nivel social de cualquier cosa relevante buscad cualquier juego que sea importante de hecho lo hemos hecho hemos buscado Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh está siempre por encima de Magic pero a años luz por encima Yu-Gi-Oh ya sea el juego de cartas físico ya sea Yu-Gi-Oh Duel Links la versión digital vieja y porque la versión nueva se llama Yu-Gi-Oh Duel Masters no me aparecía entre las búsquedas pero vamos si lo pudiésemos haber visto cuando salió el Yu-Gi-Oh la nueva versión digital hace unos meses vimos el pico altísimo gigante en comparación con lo que es Magic Arena así que bueno me da mucha pena hacer este vídeo realmente pero creo que hacía falta ser un poquito objetivos y críticos con el juego a mí me gusta Magic lo amo lo llevo jugando toda la vida llevo 27 años 26 años jugando a este juego casi 27 este otoño hago 27 años jugando a Magic y me ha dado muchísimas cosas muchísimas cosas muy buenas a lo largo de mi vida pero el juego de cartas siempre va a estar ahí el juego de cartas físico pero estoy hablando de Magic Arena pensábamos que lo iba a ser todo y por dejadez comodidad ignorancia desconocimiento incompetencia o lo que sea al final Magic Arena está convirtiéndose en un desastre y un debacle y un debacle que puede llevar a la empresa digamos al final a la ruina y no queremos eso así que bueno que este vídeo sirva como crítica constructiva de las cosas que no hay deberían mejorar y deberían hacer no quiero que sea una crítica destructiva o sea debería haberlo dicho esto al principio pero si quiero ser crítico lo que pasa es que hay que ser duro también o sea la realidad es esa miras los datos miras lo que hay y miras lo que falta y es lo que he hecho en este vídeo un poco como podéis ver aquí en mi queridísimo resumen de blog de notas pues faltan un montón de funciones que prometieron y algunas algunas no las prometieron pero deberían haberlas prometido porque es que hacen falta son cosas que tienen que hacer el sistema competitivo no ha funcionado en ninguno de los aspectos modo espectador de nuevo por cierto recuerdo sistema de colecciones formatos monetización ha sido un desastre no puedes sacar tantas colecciones tantos formatos apuestas por algo y lo haces bien no cada día apuestas por una cosa distinta y vas sacando 12 colecciones al año es que al final tenemos una colección cada mes prácticamente en Magic Arena o colección o mini colección que al final requiere un desembolso importante igualmente y luego como digo no hace falta que mientan o sea los datos están ahí se pilla antes a un mentiroso que a un cojo como se suele decir también no va bien Magic está perdiendo toda su toda su importancia y representatividad en estos últimos años y esa es la realidad y lo puedes mirar y podéis buscar otros indicadores yo utilizo otros indicadores que creo que son bastante relevantes YouTube, Twitch y Google Trends y en todos va para abajo o sea en todos no hay ninguno que haga va para arriba diciendo uno que vaya para arriba en un indicador en ventas en Amazon si existe ese indicador no sé pero desde luego los indicadores principales las dos páginas más vistas del mundo son YouTube y Google si en esas páginas que son las más vistas del mundo son dos buscadores no se busca pues algo significa o cada vez se busca menos mejor dicho y en Twitch que es la principal página de gaming del mundo y cada vez se ve menos y menos y menos pues ya me diréis dónde vamos a parar así que bueno pues ahí está la cosa espero que el vídeo os haya gustado espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente